Junior Moon, con el loco Fuentes, con el Junior, Junior Moon, Junior Moon Putona, vellaca, te gusta el taca-taca, culona, bandida, una descarada Putona, vellaca, te gusta el taca-taca, culona, bandida, una interesada Inlete, Isaga, inlete, Isaga, inlete, Isaga Te gusta el taca-taca Te gusta el taca-taca Te gusta el taca-taca Te gusta el taca, taca Cuando tú lo bailas en la pista Bien villaca, con el metal lo saca Lo sube, lo baja Una descarata que le encanta la parranda Cuando mueve se duce, el dinero lo gasta Pagas, tiene un chingo de pacas Se le mete al ritmo, tracas Se le ve toda la tanga Tiene brillos en la cara Se ve cara Bolsa cara Cuando baja Si lo baja Cuando baja Si lo baja Unión mon pone la fiesta Ténete pa' que se prenda Sonido fresco como la menta Ritmo loco que te sienta Unión mon pone la fiesta Ténete pa' que se prenda Sonido fresco como la menta Ritmo loco que te sienta 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 Primo loco que te tienta Te gusta el taca taca 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 Putona me yaca Te gusta el taca taca Culona, bandida Una descarada Putona, ve yaca Te gusta el taca taca Culona, bandida Una interesada Mamacita, que bonita Cuando bailas en la pista me motivas Mamacita, que bonita Cuando bailas en la pista me motivas Y saca Y saca Y saca Y saca Y saca 山 ¡Suscríbete al canal!